El ex piloto de aviones se dedica a estos viñedos desde hace 20 años. Entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. La desecación del grano apareció con una concentración de azúcares altos antes de que tuviese la maduración fenólica. ¿Qué hice? Dejarlo para los pájaros, no lo coseché. Lo que ha visto Carlos en el campo lo confirman los datos. Según el Ministerio de Medio Ambiente disponemos de un 20% menos de agua para nuestro consumo que hace 25 años y a pesar de esta imagen de hoy de río Guadarrama poco cambia. El agua que llueve que luego discurre por los ríos pues se evapora antes y las plantas pues consumen más agua a causa de una mayor temperatura. Un grado han subido ya las temperaturas en el planeta y también lo notamos aquí. Hay muy poquita nieve y además resbala mucho. Según la ONU España es el país europeo que más se verá afectado por el cambio climático. Desde 1970 aquí en el puerto de Navacerrada de Madrid los días de nieve han disminuido en un 40%. El acuerdo que se ratifica hoy en Nueva York precisamente busca revertir esta tendencia. Somos una potencia en energías renovables y tenemos desde luego que centrarnos en eso, fomentar las cooperativas en energías renovables, aumentar la eficiencia, ser más responsables con nuestro consumo. Miles de alternativas para que nuestro país respire con unos pulmones más limpios.